¿Cómo andan racita de YouTube? Miren, aquí andamos estrellando ahorita unas puertas pero ya le cambié la técnica le metí el compresor la pistola y así es como deben de quedar yo sé que no soy chingón ni nada de eso, yo nomás estoy aquí tratando de mostrar mi jale yo no soy chingón, apenas andamos cambiando la técnica porque traía yo la Graco la 395 pero algunos tips me salían malos y me dejaban rayas pero aquí andamos bueno y mi otro chaleco se me fue ahorita andamos con Max bueno estoy en la casa, está mi venenosa está chingada la güey, andamos hacemos cercas también aquí ando estoy en la casa desprendiendo las puertas y aquí andamos es que muchísimas gracias por ver mis videos y Martín Martínez y Omar Peining mira aquí está mi nombre andamos haciendo que crezca esta company todo es imposible digo al revés nada es imposible solamente ah cabrón hablo con estos putos bigotes llenos de pintura nada es imposible solamente el infinito es el cielo así me dijo una roca es que vamos a echarle ganas y aquí andamos raza órale y aquí andamos